Antes de la pandemia, muchos extranjeros venían a esquiar a la península y concretamente a Sierra Nevada, pero no solo en las pistas de esquí, sino también para hacer travesías en la montaña. Concretamente, este grupo se propone subir a la cima llamada Puntal de los Cuartos, con la ayuda de un guía local. La mayoría son amigos que hacen recorridos con esquí de montaña por todo el mundo y es la primera vez que están en el sur de la península. Ahora es el momento de disfrutar de mil metros de desnivel por encima de la nieve más meridional de toda Europa, la nieve primavera de Sierra Nevada. ¡Gracias!